Hola que tal, aquí Hata Joestar, cosplayer y streamer de Hermosillo Sonora y estoy muy feliz de anunciarles que voy a estar por primera vez en la ciudad de Nogales, Sonora en este Cocorito Fest el día 11 de febrero, no te lo puedes perder el evento se llevará a cabo en Infopulta Nogales en un horario de 12pm a 7pm con un costo de cooperación de 70 pesos, así que no hay pretextos eh también no olvidemos que hay pasos VIP con grandes beneficios también habrá actividades muy divertidas para ti como 12 Corazones Vicky concurso de cosplay, concurso de dibujo y concurso de comida, wow esto y mucho más en Cocorito Fest, no te lo puedes perder también voy a estar llevando regalitos a las primeras 10 personas que vayan a mi mesita y me enseñen este video, así que poco eh voy a estar llevando mucha merch, patogalletas, las patogalletas ya regresaron voy a estar llevando calendarios y pues muchas cositas más los espero ahí este 11 de febrero, chao y no sé si así y y y ¡Suscríbete!